Hola chavales, estamos en un nuevo video, en un nuevo gameplay de aquí en el Prince of Persia Vamos a ver si matamos al Borja Handar Buah Venga, vamos a darle caña Complicado, eh, complicado, eh Vamos a intentar cambiándole de lado No, ha de gastar el poder, tío Ha de gastar el poder, tío Bueno, ha de gastar el poder, chavales Pero bueno, vamos a intentar matarlo No hemos gastado la posuna todavía Muy, muy buena señal Vale, saca el poder No, tío, mira, tío No, me ha cogido, tío Venga, tenemos el poder A ver Ahora No, tío, me vuelve a dar, tío No Me queda poca vida, tío Me mata, tío Me va a matar, tío Ay, le ha quitado bastante vida ahí, tío No Qué pena, tío Buah Me ha quitado mucha vida, eh Venga, estamos con la poción tomada Va, y saca su poder Joder, tío Mirá, tío No Venga, seguimos Seguimos, seguimos Cuidado de vida Ya está Ya estoy muerto casi, chavales No, me mata el poder, tío Buah, qué complicada te haciendo, tío Qué complicado, tío No No Vale, lo bueno que era que no me hagas ¿Vamos a la próxima hora? Uff Venga, saca el pavito el poder Joder, tío, mira No, tío, mira, tío Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Le damos tira bastante ida, ¿eh? ¡No! No, tío, venga, que te queda poca ¡No! Me queda poca vida, tío ¡Vamos! Ahora sí, chavales Profecho ya ganamos ¡Vamos! Ahora sí ¡Guau, qué guapo, tío! Vale, con mi principal Perdido en el Montalacar El príncipe es secuestrado Aquí lo tenéis Qué buena, tío La onda de la hermana de Soma Aquí lo tenéis Ya tenemos más vida Bueno, chavales Yo quería traer al canal Para tenerlo como de ganamos O sea, ya handa Así que nada Espero que os haya gustado Botón de like Suscribiros al canal Quien no esté suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!